Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las nieblas y los mitos. Quiero contarles una historia de Vasconia. ¡Gracias! 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 Gracias.